Desde el mes de marzo que se están peleando las paritarias, no hemos tenido eco, así que lamentablemente tuvimos que llegar a esta medida de fuerza, que se va a ir acrecentando a partir de que no tengamos arreglo. Lo único que pudieron arreglar fueron el AMBA, que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde todavía tienen los subsidios, siendo que ellos tienen más pasajeros para transportar, a su vez los subsidian. Y ayer arregló Provincia de Buenos Aires completa, Vidal puso plata, o sea, dio subsidio de vuelta, porque lo que quiere el Gobierno Nacional es que no nos molestemos en Buenos Aires, que es donde están los votos, porque vamos a elecciones. Esta es la realidad. En el interior se terminó lo federal, se terminó todo, no le importa nada. Quedó demostrado. A su vez nosotros hicimos gestiones con el Gobierno Provincial para ver si nos podía subsidiar, para que no sucediera lo que pasó con autobuses, y dice que Nación no le está mandando la coparticipación que le correspondía. Así que, más que nada era para informarle al pueblo que si no se subsidia el transporte, como venimos diciéndoles desde enero, la provincia de La Pampa lamentablemente se va a quedar sin transporte. Los gobiernos no quieren entender, en el mundo están subsidiados los transportes, el transporte, el pasajero, y acá en la Argentina han sacado los subsidios y lamentablemente FATAP, que es la cámara que nuclea a todas las empresas del interior del país, dice que no nos puede dar ningún tipo de aumento, que los números no les cierran. Ayer se había llamado a todos los ministros de transporte del país, porque hubo una reunión en el Ministerio de Nación, y acudió nada más que a Buenos Aires, que terminó arreglando. Lamentablemente el resto de las provincias no participó, y acá estamos con la medida de fuerza. ¿Y las mamas se van perdidas? ¿Perdón? ¿Se van perdidas? ¿Las mamas se dicen? El servicio, en la local estás hablando vos, de autobuses, según las empresas sí. Sabemos que los costos se han incrementado demasiado, por eso no pueden dar aumento de sueldo. Al aumentar el dólar, aumentaron todos los costos de lo que consumen los colectivos, o sea, de cubierta, mantenimiento y todo. Si se sigue así, ¿cuándo va a ser el próximo año? Nosotros tenemos que volver a sentarnos en el Ministerio de Nación el día 17 a las 11 horas. Si no hay arreglo, de ahí hay un plenario del Secretario General y veremos qué decisión se toma entre todos, pero seguramente va a ser por 48 horas. Porque no tenemos ningún aumento este año. Bueno, no siendo el 8% que tuvimos en marzo, que era de las paritarias del año pasado, no hemos tenido ningún tipo de aumento. ¿Cuánto hay porcentaje más bien? Lo que nosotros pedimos es lo mismo que el AMBA, porque parece que acá hay choferes de primera y de segunda, o sea, Capital Federal y Gran Buenos Aires de primera y el interior somos de segunda. Pedimos el mismo aumento, el 20% y un bono por única vez de 16.000 pesos que se pagaría en tres cuotas. Y nos volveríamos a sentar en paritaria a partir del 1 de septiembre. La cláusula gatillo.